Buenas noches, Carlos. ¿Tú cuál de las dos declaraciones te crees? La primera de Escrivá cuando dice cuidado que los baby boomers vais a sufrir pero de lo lindo. Bueno, tampoco dijo de lo lindo, dijo un poquito, un poquito. O acto seguido cuando Pedro Sánchez sale y le obliga a salir, le tira de la oreja y le obliga a volver a salir al propio Escrivá y dice no, no, que tuvimos un mal día, que no va a pasar nada y que está todo de maravilla en el sistema de pensiones. ¿Cuál te crees, Juan Carlos? Bueno, yo me creo la primera. Pero también le digo, y a colación de las palabras que decía Asic, es que Escrivá siempre ha sido una coartada del sistema. Porque antes, en la IREF, también avalaba todos los desmanes del gobierno de turno. Pero es que ahora es un indigno, porque después de decir lo que ha dicho, que es verdad, le llama Sánchez para rectificar y el tío se baja los pantalones. Así que eso es lo que es, una coartada y encima indigna. ¿Te ha dado tiempo, Juan Carlos, de mirarte la reforma de las pensiones, de analizarla un poquito? Sí, sí, por supuesto. ¿Qué te parece? ¿A ti te parece que eso puede solventar los problemas? Daba yo las cifras del último año. Si cogemos las transferencias inyectadas por el Estado, que evidentemente no proceden del sistema de cotización, y le sumamos el déficit reconocido, nos vamos a unos 50.000 millones de euros. Y estos señores lo califican y dicen, no, no hay ningún problema, no pasa nada con el sistema de pensiones, está todo perfecto, podemos seguir incrementando el gasto. ¿No están haciendo un acto de demagogia en una magnitud, vamos, totalmente superlativa y encima están abocando a mucha gente a que no tome las medidas de precaución necesarias como para protegerse? Sí, porque se han acostumbrado a una situación que es inusual, y es que se crea dinero de la nada. Y ese dinero de la nada, que al final se traduce en deuda pública, que la compra el Banco Central Europeo. Por lo tanto, se están financiando las pensiones con deuda. Y por eso Escribá dice que no hay problema, que no se puede ser más miserable, porque esta situación es totalmente anómala, Carlos. ¿Cuánto tiempo puede durar esta situación? Es decir, esta historia de que recurramos eternamente a Papá Europa, Papá Europa, vuelvo a tener un boquete en las cuentas, vuélvemelo a cubrir. ¿Cuándo pueden los países que están pagando esta fiesta decir, miren, señores, ya está bien, o ustedes generan un modelo sostenible, o ustedes atraen empresas, o ustedes generan un sistema fiscal para que las empresas tengan ganas de crear empleo en su país, o lo siento muchísimo, pero ahí están ustedes solos? Pues cuando llegue, estalle la crisis de deuda soberana. Vamos a ver, el nivel de endeudamiento que están adquiriendo los estados es tan brutal, y bueno, ya en particular en España, que si aparece una crisis, por ejemplo, fíjate, Carlos, que ahora estamos viendo un ascenso imparable de los costes de producción, y se está traduciendo en una inflación brutal. Bueno, pues elementos de estos pueden volver a provocar una crisis como la que tuvimos ya hace una década, y entonces la deuda explota. Y si la deuda explota, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal o San Pedro Bendito pueden hacer lo que les dé la gana, que eso ya es irremediable. Entonces, la única forma de que las pensiones sean sostenibles, en mi opinión, es aumentando los ingresos. ¿Cómo? Porque fíjate que ahí, en ese pacto de agentes sociales y ministerios de trabajo, falta un elemento fundamental, que es el que representa la economía española, porque España tiene un problema de tejido productivo. Tenemos que generar bienes y servicios de alto valor añadido. ¿Para qué? Para generar altos salarios. ¿Para qué? Para generar altas cotizaciones. ¿Para qué? Para hacer sostenibles las pensiones. Por ejemplo, un ingeniero que trabaja en Apple tiene un salario alto y tiene una cotización alta, pero si lo que tenemos son ingenieros repartiendo comida a domicilio en una bicicleta, pues tenemos cotizaciones bajas y eso sí cotizan. Por lo tanto, eso es fundamental, Carlos. Y la otra es la eficiencia en el gasto. Tú sabes muy bien, como yo sé, como los que están en ese plató, que en España tenemos una inmensa industria política. Antes decías, hay que garantizar a los más vulnerables las pensiones no contributivas, la orfandad, la viudedad. Eso tenía que salir de los presupuestos generales del Estado. Bueno, pues ¿cómo? Reduciendo la inmensa industria política. Los centenares de miles de enchufados familiares y amigos y correligionarios que copan las administraciones públicas y que no paran de crecer. Entonces, si hacemos esas dos cosas, podremos hacer sostenibles las pensiones. De lo contrario, pues no habrá pensiones. Esa sí decir. No puedo estar más de acuerdo, Juan Carlos. Es que además, fíjate, todo lo que estás describiendo, ese sistema que te lamina productivamente, lo tienes que pagar vía impuestos. La persona que paga los impuestos directamente tiene menos capacidad de ahorro, con lo cual puede complementar menos la pensión. Pero encima, la empresa que lo tiene que contratar, tiene que pagar mucha más parte bruta que no acaba en el trabajador. Por tanto, tiene muchas menos ganas de generar empleo y de crear plantillas en España y se te acaba marchando a un país del este, etcétera, donde las puede crear mejor. Resultado, tienes menos cotizantes. Como tienes menos cotizantes, que tienen menos capacidad de generación de riqueza, necesitan más del sistema de pensiones. Pero el sistema de pensiones tiene menos pagadores, que son los cotizantes, y encima por bases más bajas, porque se te va todo en impuestos para pagar una tropelía, un derroche generalizado de tres pares de narices. Resultado, el sistema que tenemos. Ahora, Juan Carlos, el problema que tenemos, ya no solamente es que esto esté ocurriendo, es que lo que estamos comentando, tú o yo, no le llega a casi nadie. O sea, en estos momentos, el Partido Socialista Podemos le está diciendo a la gente que no pasa nada por subir las pensiones todos los años con el IPC, que no pasa nada por atrasar los sistemas este que se denominaba el factor de sostenibilidad, que lo único que hace es cuadrarte las pensiones con la esperanza de vida. De forma que, si vas a vivir más años, te lo baja paulatinamente en cada uno de los años. Eso retrasado, por lo menos, hasta 2027. Y si no hay acuerdo, antes de 2027, eternamente. Nadie le está diciendo a la población la verdad de las pensiones. Bueno, yo creo que nadie no, Carlos. Llevamos muchos diciéndolo. Y es más, los políticos lo saben. Lo que pasa es que, cuando llegan al poder, o cuando tienen la ocasión de cambiar las cosas, no lo hacen. Y sabes que no me estoy refiriendo a Sánchez, precisamente. No, no. El tema de las pensiones no lo ha querido tocar en su magnitud, absolutamente nadie. En su magnitud real, nadie. Sí. Los pensionistas dicen, no, si a mí me revalorizan con el IPC, que es un índice que está tan manipulado como el PIB. Pero bueno, si ellos se conforman, yo con eso ya me conformo. Y es que no es esa la historia. Y luego, los pensionistas también son egoístas porque miran en el corto plazo. No piensan en lo que les va a pasar a sus hijos y a sus nietos. Honestamente, es que es genético. Tenemos este mal en este país. Somos así de... Nos ponemos las largas a la hora de conducir. Y los políticos se aprovechan de eso, lógicamente. Pero insisto, el problema es que ellos se han acostumbrado a financiar este inmenso agujero con la deuda y con la barra libre del Banco Central Europeo y eso tendrá su fin. Lógicamente, eso no va a durar toda la vida. Juan Carlos, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Igualmente. Pues este es el panorama.